Vamos a hacer la run empezando con Ludovico, pero vamos a quitarle la morralla que tiene Lost, ¿vale? Que es el... todos los ítems estos que tiene de vida y tal, nos los quitamos para que nos salgan sinergias con Ludovico y ninguna de estas mierdas da sinergia. Esto va a venir bien. Esto hará que la bola vaya aumentando de tamaño, ¿no? Asumo. ¡Pum! Increíble. Esta píldora es increíble, chequía. Infested. No, no, no. Dije esa píldora, me refería a esta píldora. Increíble. Más vida, gente. Acabo de quitarme los ítems de vida, pero el juego sigue vacilándote. No te preocupes. Oye, que no querías ítems de vida, no pasa nada. Aquí tienes una píldora de vida, ¿vale? Nada, pero es que Ludovico está roto, ¿eh? Es que Ludovico... Ludovico para Titan 2, para los primeros pisos especialmente, está tremendo. ¿Y me van a dar un hit? No, porque somos buenísimos. Es la única forma, gente, Ludovico, es la única forma de que yo juegue con joystick. Porque yo de normal soy de jugar con las teclas, ¿sabes? Not even mad. ¿Para qué me deberías estar disparando? Bueno, no lo estás haciendo. Ah, no, no. Disparar es cuando estás modo cabeza. Ahí está. Gente, mira, 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 qué difícil. Mira qué complicado. Trozo de carne. Lo voy a llevar, tío. Es un poquito de... defensa, ¿no? Vale, gente, esto sí que va a ser complicado, la verdad. Me tengo que quedar aquí. Ellos ni siquiera disparan porque no me llegan ni a ver. Van muriendo uno a uno. La verdad, hemos tenido que pensar, ¿eh? No hay absolutamente nada. Muy bonito. Me voy a llevar... Una bomba. Nah, hombre, quería un ítem ahí, ¿eh? Uh, holy... Me lo llevo, tío. Del tirón, ¿eh? Mucho holy y mucho water, gente. A ver, en verdad, de la forma que estoy jugando, igual holy water no es lo mejor porque... Va sola. Va siempre apuntando a donde no estoy, ¿no? Por motivos obvios. Pero la tenemos, tío. Si me apetece lanzársela a un tío, mira. Ahí está. ¡Buah! Tú estás jodidísimo, compañero. Le puedo golpear. Da igual lo que saque, tío. Es golpeado. Por mi lágrima. Ah. Más lágrimas vienen bien, en verdad. Gente, voy a sellar con Guppy, ¿eh? No es lo mejor del mundo, pero... Puedo hacer así... Y re-rolear. Muy buena sellación. Vámonos. Una grapadora que nos podríamos llevar suavemente, la verdad. Ya sabéis que de normal, tío, siempre tienes que entrar... Si tienes ocho monedas, deberías ir a la tienda antes de ir a la sala de coronas. Pero teniendo un dado de re-roll, entramos aquí del tirón. ¡Pum! Más que nada porque haces más re-roll, ¿sabes? Especialmente un dado como el de seis eternos. Joder, perra, ¿no? Encima de esto. Si no ha salido eso... ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos a por el bossu! ¡Pum! ¡Joderlas! Me van a matar. Voy a morir. Estoy a punto de... ¡No puedo llegarles a ellas, tío! ¡Dios mío! ¡Qué puto cas! Voy a correr mucho e intentar matarla muy fuerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a llevarme esto porque me da velocidad de disparo. Que debería darme aquí, ¿verdad? ¡Buah! Sí. Me ha dado un infarto, gente. No pasa nada. Estoy bien. Estoy bien. Esto es bueno. Esto es bueno. Eso me gusta. Ahí está. Le pongo eso ahí. ¡Ya me ha dado directo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Ah! Solo falta esta. Solo falta esta. No puedo creer que me haya liberado dos veces de eso, tío. ¡Vamos! Gente, estamos que lo tiramos. Nos vamos a por el... A por el bossfras, tío. Estamos, estamos más sobrados, tío. ¿Por qué no se ha congelado? Perdón. ¿Este tío no tiene pecados que expirar o qué? ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que me cuesta pillarlo, ¿eh? La chupala, tonto. ¡Uh! Joder, vaya mierda, tío. Me está fallando todo el rato el... El D6 eterno, ¿eh? Haremos un redroll, tío. Puede salir algo mejor. ¡Pum! O puede no salir nada. Classic. ¿Qué tal? ¡Uh! Tienda primero, ¿vale? Tienda primero. ¡Uh! Nada mal. ¡Buf! Vale, basura. ¡Buf! Esto no es malo si yo tengo Ludovico, ¿no? Pero igual me cambia la forma de jugar. A cargarme el boss primero, ¿vale? Buah, este boss es muy de Chile. Me quedo aquí. ¡Ja! Complicado, chavales. Me voy a llevar... Primero. Primero, gente. Posible... Guppy, ¿eh? Claro que daño. O sea, lo suyo sería llevarme daño, tío. Pero dos partes de Guppy... Interesantes, ¿no? ¡Llevarme! Vamos, vamos. Mientras más tiempo te quedas quieto, mejor. Vale. ¿En qué piso estamos? En Cuevas 2. Le voy a hacer reroll. ¡Pum! Se fue a la mierda. No está mal. Volas 2. Increíble. Velocidad de lágrimas. Let's go. Vale, a ver. No me bajes velocidad de lágrimas. Me cago en todo. Me voy a jugar a las lágrimas y la velocidad de lágrimas. Tócate los huevos. Tiendesita. Y en la tiendesita hay mierda. Eso me viene bien porque ahora... Así que vamos allá. Primera. Let's go. ¿Qué más hay? La brújula. Eh, a ver. Primero. ¿Cómo es el cuádruple shot? ¡Oh, míralo! Es una... Le están orbitando 3 lágrimas. ¡Oh, qué guapo! ¿No? Dale ahí. Ah, dale ahí a la primera. Ya hemos fallado todo lo que podíamos fallar. Ahora se va la verga. Vale, el otro no lo quiero. Aquí vamos a tirar los dos que... Uy, casi toco eso, tío. Si toco esa máquina me voy a la mierda, ¿sabéis? Vale, un segundo, un segundo. Vamos a optimizar esto lo máximo que podamos, ¿vale? Vamos a llevarnos esto. Y tocamos todo esto. Ha funcionado, ¿eh? ¡Oh, ha funcionado! Increíble. Y tenemos cuatro intentos aquí, gente. Primero. ¡Uh, let's go! Una batería. ¡Uh! ¡Oh, tremendo! ¡Oh! ¡Por favor! Por favor, por favor, por favor. ¡Vamos! Increíble, gente. ¡Qué cojones! ¿Qué me da aquí? El cuchillo, ¿eh? ¡El cuchillo! ¡Ay, mierda! Cuchillo orbital. Pero no tengo para esto. No tengo para baterías, tío. De locos, ¿eh? Lo que pasa es que ya no puedo sacar más pasta. ¡Pam! Este sí que me lo puedo llevar. Eh, increíble este piso. La verdad. Jodidamente increíble. Pues lo recarga. ¿Y me llevo el cubito de hielo? Pues sí, tío. Ahora nos podemos sacar cositas muy interesantes, ¿eh? Vale. Y ahora nos vamos a ir directamente a la tienda. Revienta mucho, ¿eh? ¡Petro! Nice. Tenemos un redroll, por si acaso. Uno más uno, tío. Son siete, gente. Increíble. ¡Oh! ¡Shit! ¿Habéis visto lo que hay detrás del Daddy Long Legs? Ok. Ok. Cuidado, gente. ¡Pum! 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 ¿Hace grande? ¡Uy! ¿No se hace grande? ¡Uy! No se ha hecho más grande, me he esperado. Así que se ha hecho un pelín más grande. Pero como que me esperaba que fuese un mastodonte de grande, ¿no? Pero bueno. Reventando. Reventando. Ahí va. ¡Iguas! Nice. Me lleva la misma trampilla, ¿verdad? Esto me lo guardo. Me intenta llevarme Iguas, ¿vale? ¡Guau! Mira, mira la vida. Mira la vida. Mira la vida. Esto tiene vida, el cabrón, ¿eh? Ahí está. Es que es como... Es golpear constantemente, tío. Está muy god. Además, que como ya teníamos el cuádruple shot, el polifemus no me ha bajado las lágrimas. Bosu. ¡Buah, chaval! Perfecto este, la verdad. Este es un cabrón. Lo perseguimos aquí. Espero que no lance sus... Mira, todo lo que va lanzando. Va muriendo. Espero que no lance sus brims. Tenemos demonio. Sí, venga. Me lo voy a llevar. Es un poquito más de daño. Aquí hay demonio. Nada realmente... Muy fuerte. No voy a llevarme el void porque no tiene sentido. Me llevaré esto. Podría haber hecho petro, la verdad. Ahora que caigo. Lo tiraré el petro en la... Ah, tío. Es que fíjate cómo muere ahora de rápido, ¿eh? Esto me lo tengo que llevar ya. Cosas que pasan. Me estaba pensando en llevarme el diablo simplemente por matar. a Mom de una forma sencilla. No sé si me puedo llevar las dos runas. Sí puedo. Pues ya está, tío. Petro y Iguaz. Y ya está. Iguaz. No dice Iguaz, tío. Si no dice Iguaz, ¿para qué tiro Iguaz yo? Por favor. Vale. Sí que lo quiero. ¡Pum! Puñalaicas por la espalda. Dios, ¿cómo mete esto ahora, tío? Me encanta además el sonido de las puñalajicas por la espalda, ¿eh? Esto no va a hacer nada. Ojalá haya algo aquí, tío. Carta del caos. Jo, tío. Voy a ir a por el boss con esto y luego tiraremos el bufón y ya está, ¿vale? Así tenemos el Petro y el Spindown para la sala esta. Esta es la sala, ya sabemos. Es un poco problemático, tío. Vale. Ah, no me ha salido sala del demonio, tío. Vale, pues nos llevamos esto. Preparamos Petro. Esto es que creo que se va a ir desgastando siempre, pero... Uf. A ver, ¿qué más? Otro Quad Shot. Un lápiz. Y esto. Voy a tirar Petro, tío. ¡Bum! Mira, para que exploten. Jo, a ver, no me mola mucho nada, ¿eh? Voy a llevar esto. Que exploten, gente. Que me pillen lejos y... ¡Mira qué guapo está! ¡Uh! Se ve brutal. Voy a morir seguramente por esto, ¿sabes? Pero bueno. De algo hay que morir, chat. Por favor. Esto me llevaría hasta el teleport. O sea, que no me sirve nada. Tú, vaya última tienda de mierda, ¿no? Fuera bromas. Un Neptunito ahora igual sí que vendría como Dios. Masura también, ¿eh? Joder. Con lo bien que estoy con el Spindown y el Petro, ¿eh? Y no he conseguido algo realmente bueno. Claro, esto lo puedo tirar Spindowns hasta que me canse. Tengo más. Voy a tirar Spindowns ahí, tío. ¡Oh! La coronita, chavales. Corre como salga al final con 700 Spindowns, tío. Si no sale el sucubo ahora, que no sé si lo tengo desbloqueado en esta cuenta, creo que sí está, en verdad. ¡No salió! ¡No salió! ¡Coronita! 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 ¡Let's go! O sea, al final nos hemos llevado la fucking corona. Me siento mucho mejor. No hemos desperdiciado lo otro. Mira, ahora es un rombo. Me ha bajado mucho la velocidad de lágrimas. Es una putada, en verdad. Pero bueno. A ver qué hay por aquí. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Buah! Y va aumentando encima por el corazón ese. Vale, cuidado. ¡Pum! ¡Gupi! ¡De locos! ¡Oh! ¡Pum! Ya, estamos muy inmortales, tío. A ver. ¡Oh, compañero! Y si yo me quedo aquí, ¿qué pasa? ¡Hostia, es que muere muy rápido, chaval! Más lágrimas y menos velocidad de lágrimas. Eso no lo quiero. Velocidad de tiro, sí. ¡Nice! ¡Uy, qué bien el Spindown ahí! ¡Wow! Vale. Voy a esperar al Spindown porque... Eso... ¡Uf! Me lo llevo esto por aquí. Voy a... Voy a esperar al Spindown porque... Eh... Eso es muy probable que me lleve al demonio, ¿vale? ¿En serio? No va a salir nada, tío. ¡Ah, hombre, va! ¡Va! Vale, a ver, podría ponerme esto para que nunca me explote en la cara o podemos ir a por full Holy Shots. Y ahora tiramos Holy Shots, tío. Es así de simple. Mira cómo mola ahora brillante, tío. Y el electricidad. Esa que es... ¡Wow! Cambia muchísimo. Súper extraña. ¡Wow! Yo me muevo con la lágrima y no puedo morir, tío. Soy mortal. Quiero aquí. Pero... Tal cual os lo he dicho, ¿eh? ¡Au! Esa explosión no he contado ni ayer. ¡Wow! Tremendísima mierda. A ver, me voy a llevar... Pues el bueno, ¿no? ¡Bum! Ya que estamos... ¡Ja, ja! Tenemos llave. Y a por just, chavales. Sí, señor. ¡Ay, mierda, tío! Necesito llaves, ¿eh? Esto está... ¡Oh, Dios mío! El corazón ese. ¡Wow! Todo es bueno, tío. ¿Qué coño? Ahora voy a intentar pillar el corazón. Pero no creo que pueda. Pero se va a intentar. Así que me voy a llevar esto de chill. Creo que sí que voy a poder. Yo pillo esto. ¡Uy! También hay restock. Sí, pero si pillo restock no puedo comprar. Vale, creo que me puedo llevar el Inmaculatel, gente. Ni siquiera me alcanza, tío. Vale, el Hush no va a ser fácil, ¿eh? Pero me puedo venir aquí. Será más fácil de esquivar, ¿no? Claro, miren. Miren, chill. El Hush no es fácil, ¿eh? Ahora mismo. Tengo el comodín para el Inmaculatel. No me hace falta, no me hace falta. Nos guardamos el comodín. Cago en todo, tío. ¿Pero qué es esto? Me van a matar, gente. ¡Qué estúpido Hush, tío! Hostia, se ha venido muy arriba, ¿eh? Ahora, tío, el Holy Shots no va a estar tan bien. ¡Guau! Ahora duele esto, tío. A ver, tenemos ocho oportunidades más. A ver, ya me da un poco igual si me golpean. Eso ha dolido, pero es que vaya patrón que me ha pegado ahí el cabrón. Para esto es lo que me da asco, tío. Esas lágrimas rojas de mierda, tío. ¡Joder! ¡Dios mío! Estas lágrimas, tío. Muérete, cabrón. Vuelve a salir. Ha costado, ¿eh? Pero me recarga doble. ¡Pum! Me compro esto. ¡Bum! Inmaculate. Inmaculate. Y ahora, además, voy a estar yo protegido. Solo hay una lágrima. No, ahí están, ahí están. ¡Uf! Ha costado, gente, ha costado. Pero lo tenemos. Vale, y ahora ya, pues... ¡Chil aquí! ¡Cuidado! Estoy a chill, gente. Estoy a chill. Gente, perfección de los chinos. Perdemos perfección, no pasa nada. Perdemos perfección de los chinos. Es que me voy a quedar sin llaves en un puto momento. ¿Llaves? ¡Uf! ¡No, tío! Es que me cago en todo. Si pudiese abrir ese igual... Pero necesito mínimo cuatro llaves. ¡Joder! ¿Lágrimas? Hostia, he estado a punto de morir ahí varias veces. ¡Hala! ¿Te imaginas morir ahí? ¡También llaves, tío! ¡Ah, vámonos! Se salió rentable, tío. ¿Intentamos tirar dos dobles aquí? Es que aquí puede salir muchísima cosa. Y salen ítems. Que está bien, ¿no? Pero... Mierda, tío. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lágrimas! ¡Let's go! Y aquí no hay nada. No voy a quedarme con el señor de las moscas. Quería el saquito. No lo tengo, por lo visto. ¡Uy! Si hago uno más, me llevo... ¡Coyoyne! Vamos a... ¡Oh, let's go! Ahora, ¿sabes? Me da la llave dorada ahora. Que no hay absolutamente nada para gastar. Me cago en todo lo que se menea. ¡Espera! ¡Espera! Las lágrimas que están alrededor mío por el Inmaculater explotan, gente. Es una pequeña data que no hemos pensado igual mucho. Vale, está cargado eso ya. ¡Vámonos! ¡Oh, tío! Al final me voy a ir con llaves y todo. Después de abrir todos los cofres esos. ¡Pum! ¡Coyoyne! ¿Hace algo? ¡Míralo, míralo! ¡Ha salido más, tío! ¡Hay cinco rodeando! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bonito! En verdad es muy bonito, eh. ¡Oh! Sí, el daño que hace... ¡Oh! ¡Gracias, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A buenas horas, tío. Me acaba bien. Buena rebaja, tío. ¡Cuidado, Isaac! ¡Qué guapo ha estado! Es que me encanta el... ¡Cómo se ve la lágrima, tío! ¡Es preciosa! ¡Muy bien! Tenemos siete llaves. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú, tú, 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 tú! Eh... ¿Se van a transformar todo en cuchillos? ¡Dios mío, eso! ¡Dios mío, eso, tío! ¿Qué dices? Esto... Esto quita mucha vida, eh. El pentagrama de cuchillos. Vale, ¿qué hay aquí? ¡Oh! ¡Ah, Jacob! ¡Uh! Eh, porque no veo... Muy mal la escala de Jacob aquí, la verdad. Tremendo. Es como un shuriken, ya ves, tío. O sea, esto está bien y tal. ¿Me voy a llevar el colimante de los chinos? Nah, me voy a llevar fuego. ¿Quién dispara el fuego? ¡El fuego no se dispara, gente! ¡Cagamos! ¡Oh, sí que se dispara! Claro, es que no tengo... Perfection. Por eso parece... ¡Madre de Dios! ¡Cómo que esto de vida, tío! ¡D6! ¡D6! ¡Oh! ¡Doble, doble! Aquí gastamos dos. ¡D6! Muy bonito, pero... Está el parásito y está aquí la N esa, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que es God. Creo que no me hace falta mucho. ¡Wow! ¡Wow! ¡TKX! Son muchos rerolls, tío. Creo que no me da, ¿eh? Vale, con esto me llevo el Capricorn. Ah, a ti sí. Vale, gente. Esto es brutal, ¿eh? ¡Bum! ¡Pum! Y ¡Pum! Todos los putos stats me acaban de subir, tío. ¡Qué barbaridad! Va a explotar, tío. Creo que no voy a poder llevarme TKX, tío. Me hace falta un reroll. ¡Hostia, la Master Ball! ¿Capturamos a Blue Baby? A no ser que no tenga el bisturí ese y al pulsar esto... ¡Nah, qué lástima! ¡Qué lástima, tío! Vamos con la Master Ball, tío, por lo menos. Vamos a capturar a Blue Baby. ¡Blue Baby! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿No se ha capturado? ¿No la he lanzado? ¿Por qué no se ha abierto esto? ¡Ah, mierda! Porque me he venido por chest cuando he pillado las llaves del demonio. Se me había olvidado eso. Vale, vamos a darnos la llave. Gente, no habéis visto nada. Bueno, gente, yo creo que es hora de ir a por Megasatán. ¡No, bien! Vale. ¿Cuánto creéis que va a durar Megasatán? Lo que yo tarde en dirigir el cuchillo de arriba a abajo, tal vez. En plan... Vale, estoy aquí. Lo que tarde en bajar ahora aquí esto. Subirlo de nuevo. Bajarlo de nuevo. Matar a este. A este, a este, a este y a este. Subir de nuevo el cuchillo. Bajar de nuevo el cuchillo. Quedarlo aquí. Subir de nuevo el cuchillo. Y ya lo dejamos aquí hasta el final, gente. Y ya lo dejamos aquí hasta el final. Voy a por algo de beber. ¡Para que me matan! ¿Por qué no le está dando? Que me muero, chat. No sé dónde está mi cuchillo. No le estoy dando. Aquí. Ajá. ¡Mira la vida, mira la vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La vida. Cómo le ha bajado, tío. A lo que le hemos tocado, ¿eh? Me podría haber matado fácilmente. Eh, pues GG's, ¿no? No lo ubico con... Lost. Ha sido tremendísimo. Tío, qué guapardo. Qué guapardo. Es verdad que han salido combinaciones muy buenas. Supongo que por habernos dado el beat right. Ha sido clave eso. Todos gracias a Guppi, chavales. Increíble. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!